¿Cuál es la opinión de él sobre diversos topos de intereseño? ¿Cómo está usted? Sí, buenos días Humberto, buenos días a toda la parte oeste de esta provincia de Puerto Plata, buenos días Inver, y buenos días a esa gente que están ahí en la plataforma de Fairbular, y buenos días a los que están fuera del país también, que se comunican por esa plataforma de Fairbular, que te ven mucho ya en Nuevo York Humberto. Bueno, yo digo lo que tengo que decir de los Estados Unidos, que a veces tú no compartes mis ideas, pero te respeto también. Eso es así, cada quien tiene su idea libre. ¿Cómo están los Estados Unidos? ¿Cómo tú lo sientes en estos momentos? Háblame con sinceridad, está igual que dijo 12 años atrás, o se sienten algunas debilidades. Fíjate Humberto, para nada es un secreto que la crisis ha venido afectando al mundo entero, y vamos a decir, en Estados Unidos la cosa no está muy buena, que digamos, pero sí tú él quiere la cosa para tú sobrevivir y sobre mantenerte. Allá los artículos de primera necesidad han subido, un poco, no como aquí, que suben todos los días. Allá la gasolina está a 4.85 en parte, en alguna parte, en algún estado está a 5 dólares. O sea, 5 dólares, estaríamos hablando de 300 pesos, un galón de gasolina. Sí, sí, eso, porque tú sabes que en Estados Unidos... Pues entonces, comparativamente, sin defender al gobierno, y sin matarlo tampoco, pues está más barata aquí que allá. Fíjate, lo que pasa es que tú sabes que no podemos comparar la economía de Estados Unidos con la economía de aquí. En Estados Unidos, allá todo el mundo tiene trabajo, y los gobiernos en Estados Unidos dan ayuda. Allá todo el mundo recibe una ayuda, pero aquí, ¿qué te da el gobierno? Y la inflación acaba en este país. En Estados Unidos, te dan de cupones, de web fea, a los niños le dan la leche, allá le dan de todo, este gobierno no da nada, aquí no da nada. Aquí tú te enfermas y es un dolor de cabeza. O sea, creo que no se puede comparar la economía de Estados Unidos con la de aquí. No, pero nos llevan... Sí, Humberto, y que la... Pero tú me estás comparando que la gasolina aquí está más barata, pero en altita está más barata, que aquí es un país más pobre, y más barata que en Estados Unidos. Aquí la gente de la frontera van a comprar la gasolina en altita, ¿no sabía eso? Usted tiene conocimiento... 150 pesos más barata que aquí. Usted está programado que si estalla la Tercera Guerra Mundial, la van a ganar Vladimir Putin y sus aliados. Bueno, eso habría que ver... O sea, ¿está programado usted? Habería que ver, porque tú sabes que Estados Unidos es Estados Unidos, tiene uno de los movimientos certificados y un poderío enorme, y tú sabes que en Estados Unidos hay muchos países que lo apoyan. Y usted sabe que son los aliados de Vladimir Putin. Estamos hablando de Corea, de Irán... Pero vamos a ver, Humberto, que si nos vamos a la Guerra Mundial, el que tenga más saliva, comará más hojada, como dicen. En Ezequiel se habla de sus acontecimientos. Bueno, vamos a esperar el momento, pero hasta ahora Estados Unidos es Estados Unidos. ¿Tú no has visto a los dominicanos cogiendo para China ni para Rusia? ¿Para dónde es que cogen a los dominicanos? Esos son temas demasiado profundos. Bueno, es que son demasiado profundos. Si China está en vuelo, que cojan para China. Debe preocupar... Si Estados Unidos es China solamente tiene alrededor de más de 30 millones. A los estrategas económicos del mundo, debe preocuparle por qué se retiró la bolsa de valores, el Emirato Árabe de la República. No, Humberto, Estados Unidos juega con la bolsa de valores, Estados Unidos juega eso. ¿Tú no ves que dicen que la gasolina está más cara? Estados Unidos tiene gasolina para durar 100 años. Dejemos ese tema. Para ellos sostenerse. Y para comer, Humberto, también tienen comida para mantenerse 100 años. Estados Unidos está preparado para lo que venga. Dejemos eso hasta ahí. Bueno, lo dejamos hasta ahí. ¿Cómo anda el partido suyo, la fuerza del pueblo y su proyecto? Usted dice que va a piracíndico, me están diciendo. Bueno, Humberto. ¿Es verdad que usted va a piracíndico? No se puede descaitar nada, pero tú sabes que estamos dos años y no nos queramos enfrancar ahora mismo una candidatura porque estamos a dos años. Sí estamos trabajando para que la fuerza del pueblo cada día venga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Mira, tenemos un presidente que se está moviendo por todos los rincones de este país y a nivel internacional. Adiós líderes de este país, doctor Leonel Fernández. Pero una pregunta que no lo sepa el pueblo, ¿cuántos puntos sacó Leonel Fernández? Humberto, olvídate de lo que ha pasado. Olvídate de lo que ha pasado, de lo que sacamos. Tú tienes que enfocarte en lo que está sucediendo ahora. Que hoy mismo, si hay una elección, Leonel Fernández gana con un 51.1%. Mira, ahora mismo estamos hablando pegado con el presidente. ¿Leonel Fernández tiene un 32.5% y Leonel Fernández tiene un 33.4%? Bueno, ¿en qué encuesta? Estamos bailando pegado, Humberto, eso es así. Pues yo no puedo venir aquí a generar utopías ni falsas expectativas. ¿En qué encuesta salió esa encuesta? Hay, Humberto, la encuesta que está haciendo el empresario de este país para saber quién es que va a ganar. ¿Leonel está bailando pegado con el presidente? Oye, que esta gente no sabe gobernar, Humberto. No sabe gobernar. Mira el pueblo cómo está. Una libre de pollo, 110 pesos. Está cortando la capital. Y el PLD, entonces, ¿cuántos puntos tiene? Bueno, el PLD anda rondando el 27, por ahí. El PLD va en decadencia. Pero tú sabes que el PLD está corriendo para la fuerza del pueblo. Y para no ser un secreto, el PLD y la fuerza del pueblo se están tejiendo una cosa que puede hacer que en el 24. ¿Está diciendo que Ricardo Reyes Echevas es entonces diputado de la fuerza del pueblo? Bueno, si hay un acuerdo, puede ser. ¿Por según tú me estás diciendo que ustedes se van a llevar a momi? ¿Ustedes van a llevar a momi? Bueno, pero si hay un acuerdo, ¿se van a hacer acuerdos? No, si es momi o Eche Reyes. ¿Quién se está moviendo con Leonel? Que se mueva todo el mundo, pero que le voy a hacer un llamado a los compañeros de la fuerza del pueblo. Que se mueva todo el mundo, que aspira todo el mundo. Pero el día que hay unas negociaciones, tienen que acertar las negociaciones que el partido haga. O si no lo votan con un perro. Oye, Humberto, mira lo que va a haber el domingo aquí. El domingo va a pasar un zoom. ¿Qué es lo que va a haber el domingo aquí? Porque yo... Humberto, estoy de un hombre informado. No, de alguna cosa, mi hijo, no de todo. Ahí es lo que está haciendo José Fran. Una alianza. ¿Quién es ese? José Fran, el hijo de Peña Gómez. ¿Y quién es ese? Está encabezando, está encabezando una alianza de movimiento y partido para apoyar al doctor Leonel Fernández. Mira, Humberto, lo prodótico que hay es que Leonel se va en la primera vuelta. Oye, una alianza el domingo a partir de las 9 de la mañana. La verdad es que si yo estuviera en campaña, te buscara a ti como vocero, porque tú eres un hombre. No, Humberto, pero es que es la realidad. ¿Está ahí, Humberto? Oye, el domingo, hay un tsunami aquí. ¿Pero a quién nivel? No, nivel nacional. Es la capital. En la capital, Humberto. Eso es político. José Fran va a encabezar la alianza más grande que se va a dar en este país. Desde ahora van a ver partidos y movimientos que van a apoyar al doctor Leonel Fernández para el 24. Pero la gente de Luis Abinadé con José Ignacio para la paliza de la cabeza. Tienen un movimiento. Ah, tienen un movimiento porque ellos saben que los números no le están dando. Obligados tienen esos movimientos. Los números no le están dando. Una pregunta aquí, señor. Entonces, vámonos a Humberto. La batalla política de Humberto. Desglóceme esta batalla. Manuel Tejada por un lado, Francisco por el otro, Yuyo por el otro y mamá por el otro. ¿Y Catalino? ¿Catalino quiere pasar? Ah, Catalino tiene todo el derecho. Bueno, Humberto, te voy a decir, la fuerza del pueblo aquí está creciendo vertiginosamente. Está creciendo de una forma que tú ves cómo anda la gente, nada más esperando que venga el 24 para votar. Y mira, y Manuel me tiene sorprendido a mí, Manuel. ¿Cómo que Manuel? Manuel Tejada, sí. Ese muchacho anda trabajando, oye, que ni las hoy migas. Pero una, pero... Manuel, ojalá que no te pase respetando a don Nénez Ramírez que arrancó. Tu, 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 tu. Y en la recta final dicen las malas lenguas que andaba buscando 100 mil pesos de neto, es decir, porque estaba el ITE. No compare a Manuel Tejada, a Don Nénez Ramírez. Manuel Tejada es un muchacho de su vivencia. Pero la economía está buena. Bueno, la economía de Manuel tiene a sus papás y tiene a sus familias que le van a ayudar. Y Manuel está económicamente bien parado. ¿A quién es que tiene? A su papá y su familia. Y Manuel es un muchacho que está bien parado, Manuel. Eh, eh, Humberto. Pero yo digo yo. Oye, Manuel Tejada, sin lugar a dudas. Una vez se muestra. Sin lugar a dudas, si sigue como va. No, yo no descarto nada. Si sigue como va, Manuel va a ser el próximo cívico. Y no tengo en duda que va a ser el próximo cívico. Una vez se pusieron guapos un grupo de chochuejeros políticos. Míralo ahí, míralo ahí, muchachos deportitos, muchachos jóvenes, muchachos que les duele el pueblo, muchachos que siempre está. Oiga, esta que les voy a decir. Un grupo de chochuejeros políticos de Inver, se pusieron guapos conmigo. Porque yo dije, muy sencilla la política. Nos fuimos para Bajabonico arriba, iban 50 motores, 30 vehículos. Y los que beben sus romitos y se dan sus pases de droga. El político arrancado y desbaratado tiene problemas. Bueno, Manuel está bien plantado. Míralo cómo está trabajando, dándole regalos a la madre. Manuel está creciendo de una forma que me tiene a mí sorprendido. Manuel será el próximo cívico de aquí de Inver. Sin lugar a dudas, es un muchacho que le duele el pueblo. Todo el tiempo ha tenido una inquietud por los problemas de este pueblo. Increíble que ningún ciudadano. Manuel, cuando hay problemas, hasta lo que no es de él. Sí, para beneficiar a cualquier municipio de este pueblo. Humberto, un muchacho entregado al deporte. Manuel, sigue como va, que tú vas bien. Y Manuel será el próximo cívico de este pueblo. Arrancó la campaña. Nos fuimos. Arrancamos para Barrabá. 80 motores y 50 carros. ¿Tienen los recursos para eso? Claro, Manuel, tienen los recursos. Nos fuimos para Bajabonico arriba. Manuel está reparado por un grupo, por un partido, Humberto, que va creciendo. Nos fuimos para Bajabonico arriba, para la tierra de Chuchén. 35 motores y 50 vehículos. Buscamos los recursos para esa actividad. Manuel está en el mejor partido. Cruzamos para Zavallo. Allá dice, ay, yo no sé nada. Dice, dámelo para el pase de droga. Porque yo tengo que hablar, claro, hasta para el pase de droga. No, pero ahí no, Humberto. Oye, pues ahí tiene que decir yo, dame para un pase. Bueno, si uno se lo da y ellos lo cuyan para eso, allá es un problema. ¿Están preparados los buisillos para eso? Bueno, todo el que asume una candidatura es porque está preparado, Humberto. Y Manuel está preparado. Y Manuel está montado en el partido que va en crecimiento, Humberto. No, yo respeto. ¿Cuál partido que está creciendo ahora mismo? Usted mismo me ha dicho que es la fuerza y por lo que está bien. Está bien, entonces, no tenga dudas que Manuel sea el próximo síndico. ¿Y usted y las aspiraciones suyas, entonces, usted? Bueno, Humberto, hemos dicho aquí en varias ocasiones que estamos viendo, estamos trabajando por la candidatura del doctor Leonel Fernández, visitando compañeros, hablándole al pueblo. Si es su amigo, me tumba esa llamada, que donde esté ese anticristo, yo no estoy. Si es inscrito, me tumba esa vaina de ahí. Buen día, quien tenga la vida en el teléfono. Buen día, Humberto Francisco. Felicitar a ese hombre empresario de Inves, a Francia. Gracias, Humberto. Tiene mucho gusto. Humberto, muy buen nombre. De lo tuyo, Humberto. Llamas, Humberto. Gracias. Ya, Francia, te dijo a ti lo que está sucediendo a nivel mundial. Que la crisis llega a lo cual, que no es el presidente Sabinavé que la tiene. Que en Estados Unidos hay gasolina a cinco dólares y pico, a cuatro dólares y pico. Entonces, en Estados Unidos y el país productor más grande del mundo de petróleo. Y oye cómo está la gasolina. Y te voy a decir algo. Te voy a repetir tu idea. Nosotros estamos de poder. No hemos sacado la suya. Tengamos los cañones afilados. Tengamos cuatro o cinco candidatos ya apiando dentro del partido del PSG. Y vamos a pelear por esa sindicatura como se debe a ser política. Así es que nosotros vamos a retomar esa sindicatura en el 2024. Si Dios quiere. Muchas gracias y lo sigo escuchando. Gracias, Zavallo. Gracias, Zavallo. No, mira. Yo creo que aquí en Inveiprm, amigo Zavallo, no tiene la oportunidad de tener una candidatura. Porque ahí está Francisco. Francisco no ha hecho prácticamente nada por este municipio de ese ayuntamiento. Nunca se ha visto a Francisco hablando. Ningún hija, como dice. Él tiene el plan social que le está dando comida a los hombres. Yo no lo veo en ese plan social. No se gusta. Oye. Buenos días. ¿Quién tengo la vía telefónica? Buenos días. Usted viene con nada. Buen día, Humberto. Desde Navarrete, Monchir algo. ¿Quién me habla? Fíjense. Dios es Fernández. Por lo que quiera que uno se mueve en los barrios. ¿Quién me habla? En la farmacia. Lo que dice es que es la única esperanza. Nunca yo hubiese visto un candidato, una figura trascendental. ¿Por qué? La gente tiene esperanza que Leonez va a ser el próximo presidente del 2024. Para mejorar sus condiciones de vida. Te digo, la gente está llamando. Leonez es el hombre. Con él es el que nos vamos. Yo vivía mejor con Leonez. Pues aquí en Navarrete se está trabajando firmemente para que Leonez sea el próximo presidente. Estamos cada día más aglomerando más gente. Gracias. Seguimos a ti hablar. Gracias a ustedes por llamar. Voy a tener que visitar a la gente más. Una pregunta. Espera, espera. Que quedó algo incluso. Que Zavallo dijo que la inflación es verdad a nivel del mundo. Pero que este presidente que tenemos no sabe manejar la inflación. No sé. No sabe manejar crisis. Una pregunta. Aquí hubo una encuesta que Leonez va a un 50% como el presidente. ¿Usted me quiere pintar el valor? Como el presidente que se sube ir a... Espera, espera, espera. Un presidente que se sube la crisis. ¿Usted me quiere ahora presentar? 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 ¿Hay que tener un hombre como Leonez? ¿Este me está dando pie con bola? ¿Usted me está pareciendo Peña Gómez? Que no dejaba hablar de los entrevistados. No, a prestarse. ¿Usted me está pintando a Leonel Fernández como un mesías? Reconocco su dotes intelectuales y su conocimiento. Pero Leonel Fernández me cerró el ingenio donde yo vivo. Y no me buscó alternativas para que pudiéramos suscriptor. Y que me está dando... En los distritos municipales... Tú sabes que ese ingenio se cerró. Porque tú no puedes operar una empresa que tú tengas que invertirle. Ese ingenio dejaba Peña, que era para mantener querida. ¡No! ¡No! Ese era el ingenio más productivo del país. ¡Humberto! Y en el gobierno desglobalizado de Leonel Fernández, abortaron las nóminas y lo llenaron de botellas, de litro y de edad mesana, para cerrar ese ingenio. Bueno, pero... Pero no me buscó alternativas a Leonel Fernández. Bueno, se buscó alternativas porque si... Ahí en el ingenio se iba... Recuerda que no estaba Julito Jacín. Se iba a poner una... ¿Quién? ¿Julito Jacín? ¡Julito Jacín! Se iba a poner una... Una víctima de dólar de alcohol y comenzaron a quemarle la caña. Y por eso no tuvo que ir. Es un recetista político, que lo respeto y hasta lo admiro. No regaló en Pérez ni siquiera una bola de bolivón. Ese recetista que ustedes ven. ¡Humberto! ¡Humberto! Esos Julitos Jacín. Humberto, pero ellos hicieron un rancho para hacer... Ellos hicieron un rancho para hacer algo como algo artesanal. Y con la caña, recuérdate, que iban a poner ahí una literaria de alcohol y comenzaron a quemar caña, a quemar caña. Y por eso se tuvieron que ir. Los inversionistas tuvieron que salir de Pérez. ¿Me estoy diciendo que...? Pero las ruinas que dan ahí, Humberto, esos ranchos viejos que habían ahí. Las ruinas de los ranchos viejos que habían. Que hizo Julio Jacín. Para hacer de ese ingenio algo como artesanal. Para que los vayan a ver, los turistas que vengan del país. Y hacer la licorería de alcohol. Y por estar quemando la caña. ¿Tú bien qué hizo esos empresarios? ¿Cuánta hipocresía vivimos en este país, en este mundo? Aquí hay gente que son visípites. Visípites. Una cara por aquí y la otra por allá. A mí no me voy a confundir nadie. A mí no me voy a confundir nadie. Bueno, no nos puede confundir nadie. Por eso mismo digo, Humberto, que el Lío Abinare no nos puede confundir a nosotros. Porque nosotros sabemos que el Lío Abinare no está preparado para esta crisis que está habiendo a nivel global. Esto es una crisis que... Pero le ha tocado dirigir el país momentos críticos. Una planteja que le hicieron a ustedes. ¿Ustedes cuándo? Humberto, pero bueno, gobernante, no está todo fluyendo. Aquí es que se prueba los presidentes. En el tiempo de crisis. Me dijo William William que lo saque de aquí. Me dijo William William que lo saque. Envíenle un mensaje al pueblo a los inverteños. Bueno, un mensaje a los inverteños que... Miren bien cómo está este presidente. Un hombre que no sabe manejar crisis. Y que la fuerza del pueblo aquí en Inver está creciendo vicinosamente. Que se inscriban en el partido para que en el 24 el doctor Leonel Fernández suba a la escalinata del palacio presidencial. Y así para hacer un gobierno a favor del pueblo dominicano. Muchas gracias Francis Ramírez, empresario político ligado al ex presidente Leonel Fernández. Repetamos estos conceptos. Dedicado a los funcionarios del PRM Inver ¡Gracias! ¡Gracias!